¡Gracias por ver el video! Por eso yo sigo aquí Los envidiosos están que mueren Porque me escogiste a mí Me faltan dedos pa' contarte mis defectos Ay amor, sé que tu amor no lo merezco Desde hace rato que estoy en la lista negra Pero eso no me frena Para que el karma no me alcance Voy así en mi es pura hora No le quiero dar el chance Que me aleje de tu boca Para que el karma no me alcance Y me dé lo que me toca Voy sin treinar pa' que se canse Y le cobre a otra persona Y si al final logra alcanzarme Me abuso a mí Pa' que me deje en paz contigo Y es que de ti no hay quien Ni que me separe Para mi reina Cristian Nodal Para que el karma no me alcance Voy así en mi es pura hora Voy así en mi es pura hora No le quiero dar el chance Que me aleje de tu boca Para que el karma no me alcance Y me dé lo que me toca Voy así en mi es pura hora Voy sin treinar pa' que se canse Y le cobre a otra persona Y si al final logra alcanzarme Me abuso a mí Pa' que me deje en paz contigo Y si al final logra alcanzarme Voy así en mi es pura hora 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 Voy así en mi es pura hora